Top 6 mejores misiles y torpedos de la Armada de Chile Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video vamos a conocer a solo 6 de los mejores misiles y torpedos con que están equipados los principales buques de guerra de la armada chilena, una de las armadas con mayor poder de fuego de la región, y bueno sin mas empezamos con el top, a ver que opinan 6. Misil antibuque Arpun Block II El Arpun es un sistema de misiles antibuque por otro tipo de clima sobre el horizonte desarrollado y fabricado por McDonnell Douglas, fue introducido al servicio activo en 1977, actualmente es producido por Boeing en su evolución más reciente, el Arpun Block II El Arpun tiene variantes para lanzar desde buques de superficie, aviones de combate, defensas de costa y submarinos, utiliza la localización de radar activo y una trayectoria de crucero de bajo nivel y de rocivo marino para mejorar la capacidad de supervivencia y la letalidad El Arpun lanzado desde barco tiene un largo de 4,62 metros, un diámetro de 343 milímetros, un peso de 690 kilogramos y un alcance según el fabricante de 124 kilómetros El misil está en servicio con las fragatas tipo 23, tipo 22 y clase Adelaide 5. Misil antiaéreo CAM El CAM es un misil de defensa aérea de guía activa de velocidad supersónica desarrollado por MBDA para ser utilizado en plataformas aéreas, terrestres y navales Ha sido diseñado para responder a sofisticados ataques de misiles y tiene la capacidad de defender buques contra ataques de saturación de misiles supersónicos de crucero antibuque, aviones y otros objetivos que se caracterizan por maniobras rápidas de alta velocidad, evasivas, firmas bajas y contramedidas avanzadas El CAM posee una cobertura de 360 grados en todos los sectores de lanzamiento y su sistema de lanzamiento permite ser integrado en sistemas de combate navales nuevos o existentes Cuenta con un buscador RF activo capaz de operar en cualquier condición climática y enlace bidireccional entre el misil y el lanzador lo que permite que reciba orientación una vez disparado a mitad del vuelo mediante un enlace de datos y que solamente en la fase final inicie la búsqueda con el autodirector lo que elimina la necesidad de radar de control de fuego El misil tiene 3,2 metros de longitud, 166 milímetros de diámetro, pesa 99 kilos y su alcance efectivo es de más de 25 kilómetros Chile ha adquirido dos misiles para modernizar sus fragatas tipo 23 4 Torpedos Black Shark El Black Shark es un torpedo de alta tecnología y largo alcance, mide alrededor de 100 metros de longitud, pesa 1420 kilogramos Su diámetro aproximado es de 533 milímetros y tiene un alcance de 75 kilómetros a una velocidad de 52 nudos y un alcance máximo de 90 kilómetros a 35 nudos El Black Shark es un torpedo filo guiado, una vez disparado se desplaza con muy bajas emisiones de ruido y puede autoguiarse en la etapa final del trayecto hacia su objetivo Utiliza una moderna batería de litio y polímeros La cabeza acústica activa y pasiva del torpedo, denominada como Astra, puede ser utilizada como un sensor adicional a distancia del sistema de combate del submarino El sistema de propulsión es eléctrico y utiliza un motor contrarotatorio que reduce fricciones al que se suman hélices de diseño tal que contribuye a reducir emisión de ruido Estos torpedos actualmente son parte del arsenal de los submarinos clase Scorpene 3 Misil antiaéreo RIM-162 ESSM El sistema RIM-162 ESSM es un misil de protección hemisférica y medio alcance Especializado para lanzarse desde buques y poder enfrentar amenazas aéreas supersónicas o subsónicas con inclinados ángulos de ataque Incluidas aquellas amenazas de alta maniobrabilidad y baja altura como son los misiles antibuque El sistema también tiene la capacidad de alcanzar aeronaves o misiles de baja firma radar y con cierto nivel de bloqueo electrónico activo El misil incluso puede dejar fuera de combate pequeños blancos de superficie El RIM-162 ESSM puede recibir una actualización del objetivo a mitad del vuelo o bien emplear su rastreador de radar semiactivo El misil mide 3,66 metros de largo, diámetro de 254 milímetros, peso total de 280 kilogramos, peso de logístico explosivo de 39 kilogramos, velocidad de persecución de Mach 4 y alcance efectivo superior a los 50 kilómetros La Armada de Chile adquirió estos misiles junto con las dos fragatas clase Adelaide 2. Misil antibuque Exocet MM-40 Block III El Exocet MM-40 Block III es un misil de cuarta generación de la familia de misiles Exocet Dispone de un muy avanzado sistema 3D, data de longitud, altitud y elevación del objetivo De planeamiento de emisiones, motor de combustible sólido con toberas de empuje vectorial, motor turbojet de crucero, cabeza con radar activo, navegación inercial y por GPS El Exocet MM-40 Block III tiene una longitud de 5,8 metros, un diámetro de 350 milímetros y un peso de 740 kilogramos Propulsado por motor turbojet alcanza una velocidad de Mach 0,9, 111 kilómetros por hora y su alcance es de 180 a 200 kilómetros Estos misiles están en servicio con las dos fragatas clase M 1 Misil antiaéreo estándar SM-2 Block III A Los SM-2 Block III A poseen controles de cola, un motor de cohete de combustible sólido para propulsión y maniobrabilidad y controles de vector de empuje Es utilizado para derribar desde aviones no tripulados a helicópteros y se puede usar contra misiles de alturas muy bajas a muy altas, subsónicos e hipersónicos en todo tipo de condiciones climáticas y en un entorno de contramedias electrónicas Tiene un peso de 708 kilogramos, un diámetro de 34,3 centímetros y una longitud de 4,72 metros Logran una velocidad de Mach 3 y tiene un alcance efectivo de 170 kilómetros El SM-2 Block III A está actualmente el segundo misil con el mayor alcance en servicio en Latinoamérica después del S-300 de Venezuela y sus 200 kilómetros de alcance Chile adquiere los misiles SM-2 Block III A junto con las dos fragatas especializadas en defensa aérea clase Adelaide Chile adquiere los misiles SM-2 Block III A junto con las dos fragatas especializadas en defensa aérea clase Adelaide